El municipio de La Guardia, catalogado como uno de los municipios de alto riesgo por contagios de COVID, en esta jornada procedió a realizar pruebas diagnósticos para el coronavirus antígeno nasal. En el municipio de La Guardia, dentro de las acciones que se realizan para detectar con mayor velocidad casos de COVID-19 y evitar que se siga propagando el virus, ya se realizó 5.000 pruebas de antígeno nasal al sector transporte y gremial. Dando continuidad a este plan con los propios recursos del municipio, se realizó la adquisición de 4.000 pruebas rápidas de captación oportuna de casos positivos de COVID-19. El municipio en esta jornada realizó brigadas médicas en el barrio San Antonio del Distrito 3, donde realizaron 67 pruebas y 12 resultaron positivas, casos que serán aislados en las salas de aislamientos listas por el municipio.